Música Últimas noticias de Venezuela Candidatos a las parlamentarias serán conejillos de India de Rusia Música Operaciones petroleras de Venezuela se realizan en la clandestinidad Música Rechazan acoso de las FAES a organizaciones civiles Música Música 16 funcionarios de cuerpos de seguridad y 184 médicos han perdido la vida por COVID-19 Música Azúcar brasileña tiene invadido el mercado venezolano Música Venezuela suspende el acceso a Coinbase Música Música ONG lanza petición internacional por el rescate de zonas afectadas por derrames petroleros Música Conozca las últimas cifras de COVID-19 en el país Música 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 Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal informativo Donde hoy, como todos los días, te traemos las noticias más importantes de Venezuela Siempre acompañadas con análisis, comentarios y opiniones Recuerda, permanece hasta el final de este video Para que conozcas absolutamente todos los detalles de las informaciones que hoy te presentamos Vamos de inmediato con las noticias de Venezuela hoy Música Nicolás Maduro anunció que la vacuna rusa estará en este mismo mes, durante el mes de septiembre, llegando a Venezuela Y ya todos sabemos que él había propuesto en una oportunidad anterior Aportar algunos voluntarios para la tercera fase de pruebas de esta vacuna que está desarrollando el gobierno ruso Sin embargo, en esta oportunidad, amigos, el presidente del gobierno de Venezuela fue un poco más allá Y propuso que los casi 15.000 candidatos a las parlamentarias previstas para el mes de diciembre en Venezuela Participen como una especie de conejillos de Indias de esta vacuna que aún está en fase experimental De acuerdo con Nicolás Maduro, esto le daría la seguridad a los diputados de permanecer en una contienda libres de preocupaciones Porque no tendrían esto en su cabeza, estarían sin la posibilidad de contagiarse de COVID-19 Una campaña segura es exactamente lo que está proponiendo Nicolás Maduro Para que estos candidatos a las parlamentarias a ser diputados de la nueva Asamblea Nacional para el próximo año Participen en este ensayo clínico y se apliquen la vacuna De acuerdo con lo que han señalado diferentes medios de comunicación social Rusia comenzó con estas pruebas ya hace varios meses y en agosto la autorizó en humanos Un movimiento que fue celebrado por Moscú pero cuestionado por algunos expertos Que señalan que solamente un 10% de los ensayos clínicos ha tenido éxito Sin embargo amigos, esta vacuna denominada Sputnik V contra la COVID-19 Produjo un anticuerpo respuesta en todos los participantes de los ensayos en esta etapa temprana De acuerdo con los resultados preliminares publicados por la revista médica The Lancet Que señaló que aún eran necesarios ensayos a largo plazo ¿Ustedes qué opinan amigos sobre la posible participación de los candidatos a las parlamentarias en los ensayos clínicos? Por favor déjenos sus comentarios que son sumamente valiosos para nosotros Continuamos con las noticias Y es que en la informalidad amigos navegan los ingresos petroleros venezolanos Desde el año pasado no se conocen cifras oficiales sobre las ventas de petróleo de Venezuela Y esto debido a las sanciones que ha impuesto Estados Unidos Y a la reducción significativa de las exportaciones de lo que es digamos el principal producto venezolano Sabemos amigos que la caída de los ingresos petroleros ha sido continua, sostenida desde el año 2013 Para nadie esto es un secreto Este año podrían entrar apenas 2.700 millones de dólares por esta actividad De acuerdo con cifras de ecuanalítica El constituyente Jesús Faría ha revelado que todas las operaciones del gobierno de Nicolás Maduro Y en especial las del sector petrolero se hacen de manera clandestina debido a las sanciones de Washington La pregunta que muchos venezolanos nos hacemos en este momento es solamente debido a las sanciones de Washington ¿O hay alguna otra razón por la cual casi todas las operaciones de acuerdo con el constituyente O el constituyentista como también se les llama Se realizan en la clandestinidad Venezuela realmente no cuenta con cifras oficiales Sobre lo que ingresa, lo que se gasta desde hace muchísimo tiempo Son años de falta de transparencia en la administración pública Y en estos momentos se le adjudica o se señala que la razón son las sanciones de Estados Unidos ¿Qué opinan ustedes amigos sobre esta declaración o esta confesión de parte Que realizó una persona vinculada con el gobierno de Nicolás Maduro? Continuamos con las noticias Y varias organizaciones y varias personalidades en Venezuela Han rechazado públicamente la incursión de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES Contra organizaciones civiles e incluso contra organizaciones humanitarias Específicamente esta declaración, la más reciente, se dio por la irrupción El allanamiento que hicieron las FAES en la sede de Acción Solidaria en Caracas Una asociación civil que brinda atención a pacientes seropositivos Pacientes con VIH, SIDA Y que además trabaja en coordinación con la oficina de la ONU Para la coordinación de asuntos humanitarios y la Organización Panamericana de la Salud Recordemos amigos que a comienzos de esta semana Ocho miembros de esta organización, Acción Solidaria Fueron detenidos en una operación que realizaron la FAES En la sede ubicada en la ciudad de Caracas Se los llevaron sin indicar las razones ni los motivos Ni siquiera de este operativo que se realizó De allí que la representación de esta organización Hizo un llamado a todas las instancias Para que se terminara esta acción y se liberara a estas personas Lo que en efecto ocurrió horas más tarde De allí que Rafael Uzcategui, quien es coordinador de la ONG Provea Haya afirmado que este episodio es tan solo un reflejo De los riesgos que enfrentan las personas que trabajan En este tipo de organizaciones independientes en Venezuela Organizaciones civiles de derechos humanos Pero además refleja como este trabajo articulado Y toda esta denuncia que se hace de manera oportuna Muy eficiente, muy rápida También genera acciones en lo inmediato Como fue en este caso la liberación de las personas detenidas De allí que instan a seguir movilizándose Documentando, denunciando y exigiendo a las autoridades Poner fin a los abusos Hasta ahora el gobierno de Nicolás Maduro No ha hecho ninguna declaración pública sobre lo ocurrido Entre otras informaciones tenemos Que el mercado azucarero venezolano En estos momentos se encuentra invadido por los productos brasileños Esto de acuerdo con las denuncias que se están realizando En los gremios respectivos De acuerdo con el presidente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores De Venezuela, José Álvarez Los productos de origen brasileño Están desplazando por completo a los productos venezolanos Sabemos, amigos, no está oculto para nadie Que la producción de caña de azúcar en Venezuela Como la de muchísimos otros rubros Ha disminuido significativamente De todos los centrales azucareros que existían en el país Muchos no se encuentran en producción Y otros lo que hacen es procesar la materia prima Que llega al país desde otros países Esto es lo que ha ocurrido con Brasil En vía en la materia prima Que se procesa en los centrales venezolanos Sin embargo, la denuncia que se realiza Específicamente en estos momentos Es que los productores venezolanos Se encuentran en desventaja Frente a los productos brasileros Por lo que están solicitando Unas medidas que controlen el ingreso De estos productos Y no quedar aún en mayores desventajas De las que ya existen en el país Entre otras noticias Tenemos que el gobierno de Nicolás Maduro Ha suspendido el acceso de los ciudadanos venezolanos Al servicio Coinbase Un servicio para el intercambio de criptomonedas Con base en Estados Unidos Así como al servicio de pagos Mercadolar La información la dio el proyecto venezolano Venezuela Inteligente A través de sus redes sociales Y ha precisado que no se sabe con exactitud Cuáles son las razones Por las cuales el gobierno venezolano Tomó esta decisión No se sabe cuál es el objetivo Pero, sin embargo Lo que sí se sabe Es que no es la primera vez Que se bloquean los servicios De intercambios de criptomonedas En Venezuela Y sabemos que en Venezuela Esto es bastante significativo Porque debido a la situación económica Y a la escasez de la moneda nacional Digamos, la moneda fiat No existe prácticamente en el país Entonces los venezolanos han recurrido A las criptomonedas Y a todos estos servicios electrónicos Ha señalado esta organización Que los intercambios de criptomonedas Han sido bloqueados ya en el pasado Venezuela tiene un historial De bloqueo de plataformas de intercambio Especialmente las que son utilizadas Para intercambiar la moneda local Por monedas extranjeras Entonces realmente no es algo que sea nuevo Lo que sí llama la atención Y destacan como algo curioso Es que el único intercambio de criptomonedas Afectado por este bloqueo Que acaba de comenzar Sea precisamente el estadounidense Coinbase Mientras que la mayoría O digamos todos los demás Siguen operando de forma normal ¿Qué habrá detrás de esta decisión? Continuamos con otras informaciones Y es que una ONG ha lanzado Una petición internacional Que se puede firmar en línea Para solicitar el rescate De las zonas afectadas Por los recientes derrames petroleros Se trata de la Asociación Ecologista Para la preservación ambiental Que ha hecho serias denuncias Sobre la destrucción De los ecosistemas en Venezuela Y ha lanzado esta petición A las Naciones Unidas Y a la Convención de Ramsar ¿Qué es esto? Pues la convención relativa A los humedales de importancia internacional Especialmente como hábitat De aves acuáticas La petición tiene que ver Con la defensa De los humedales marinos costeros Y los territorios De vida ancestral En Venezuela Que han resultado Seriamente afectados Por los recientes derrames petroleros Digamos el más importante Que ha sido denunciado Fue el que ocurrió En el Parque Nacional Morrocoy En las costas de Falcón Y de Carabobo Pero se han presentado derrames También en otros lugares del país Especialmente en las costas del oriente Venezolano Lo han llamado Declaración de Morrocoy Y con este hashtag Lo pueden ubicar en Twitter Acceder a esta solicitud A esta petición Y firmarla Si están de acuerdo con ella Amigos Y vamos a conocer Antes de despedirnos Las más recientes cifras De COVID-19 Anunciadas Por el gobierno de Nicolás Maduro En las últimas 24 horas El reporte oficial Ha señalado Que se sumaron Ocho decesos Para un total De 444 Y la cifra Total de contagiados Ya superó Los 55.000 casos Hay exactamente 55.563 Tras sumarse Los 1.213 Que fueron reportados Durante las últimas 24 horas De acuerdo Con el reporte Presentado Por la vicepresidenta De Nicolás Maduro Bien amigos Hasta aquí Nuestra visión de noticias Muchísimas gracias Una vez más Por acompañarnos Por permanecer Hasta el final del video Les pedimos Que nos regalen Un like Y que se suscriban Al canal Si aún no lo han hecho Hasta una próxima oportunidad Una próxima oportunidad ¡Gracias!